Que vayas para detrás, pero tienes que venir tú solo Buena remafia rosa, Ari va, deja esas cosas Ari, va, que te espero en la vida acción, ¿vale? Que tenemos que hablar unas cosas Venite, what's up, venite Madre mía, bro, que liado con el padre y todo, tío Que me acabo de decir que nos han puesto una denuncia Yo no entiendo nada Y le he dicho a Ari que venga ya Porque tenemos que hablar de una cosa súper urgente Pero déjame, que me dejes, ¿dónde me llevas? Yo, ¿eh, entonces? A ver, le he dicho a Ari que venga, ¿sabes? Pero no entiendo absolutamente nada Ya no entiendo nada, tío Que, no sé ¿Y si le ha pasado algo? Pues no sé, tío No, su padre se ha dejado en tu casa Hombre, sí Tiene que estar aquí, Ari Ariadna, no entiendo nada ¿Has visto a Ari? No, estaba contigo, ¿no? Ari Qué locura Ariadna, no me hacen nada de gracia tus bromas Ari ¿Ari? Ari, ¿estás aquí? Ariadna No entiendo nada Ok, te estoy preguntando ¿Qué dónde me llevas? Ariadna ¿Y por qué está la puerta abierta? Ari No entiendo nada ¿Pero has visto a Ari? No Tenemos que ver las cámaras de seguridad 100% Hay que revisar las cámaras de seguridad Tenemos aquí el 360 Total Security Que es el programa básicamente que utilizo para la seguridad Aquí tenemos todas las cámaras de toda la maldita casa Como veis por aquí, cámaras de seguridad O sea, no os estoy mintiendo Vamos a entrar por aquí Es que a lo mejor te estás matando una broma Y estás simplemente escondidillando Aquí tenemos básicamente todas las cámaras La cámara de arriba La cámara del centro Que es básicamente la de la palmera La cámara de fuera Que es la de la casa Tenemos la cámara de mi habitación Que está justamente por ahí O sea, mirad La voy a desenchufar y os la voy a enseñar Esta es la cámara de mi habitación Y tenemos muchas más cámaras así La cámara de Javrín y la cámara de la piscina Vamos a entrar a la cámara de fuera mismamente, ¿vale? Porque yo creo que si Ari básicamente estaba a la puerta Pues esa es la cámara de fuera ¿Vale? Y aquí tenemos toda la grabación del día de hoy, ¿vale? Hay un coche ahí Sí, hay un coche rojo Pero no entiendo ni me quiere Vale, está Ari tranquilamente al lado Hay una puta persona No, no, no No me lo creo No me lo creo Está empezando a gritar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está metiendo en el puto coche No, 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 no Llama a la policía Porque si creo que es Roberto Es el padre Y se pira Y se pira Le acabo de escribir a Ari Me acabo de poner Arta ¿Dónde estás? Exclamación asignacional Por favor Lo he leído Por favor, lo he leído Sí, sí, estoy en un coche ¿Dónde está el coche? Eh, es rojo Exclamación asignacional Por favor, por favor, por favor No tengo ni idea ¿Dónde me llevan? Buah Eh, vale Hay que tranquilizarse Tranquilizarse Vamos, vale Eh, sí, es rojo Vale, tranquilizámonos Un segundo Si el coche se ha ido No tiene sentido Que nosotros ahora mismo salgamos ¿Sabes? Hermano, ¿cómo va? Necesitamos saber Hacia dónde va el coche Necesitamos saber eso Mafia Rosa, por favor Suscríbenos absolutamente Todo el mundo Porque está pasando Unas locuras en mi vida Subrealistas Pum, 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 pum Para superar a Cristian Rolando Para llegar a los dos millones Vive al máximo Todo el mundo en los comentarios Mafia Rosa Vamos a reventar A ese maldito secuestro a Raúl Que es básicamente El padre de Ari Y necesitamos simplemente Conseguir la ubicación Eh, hacia dónde Estás yendo Exclamación Vale No lo sé Y dos caritas llorando Lo único que necesitamos Es una maldita localización Punto y pelota Que te mando Ubi Pero escúchame ¿Tú crees real Que está hablando Ari? O a lo mejor Está hablando Lo que viene a ser el padre Entonces necesitamos hacer algo Vale Eres Ari 100% Pregunta por favor Que sea ella O sea Es que, es que, es que Ah Puede ser todo Pero mira Pregúntale para saber Si es ella o no Pregúntale por el secreto bro Tiene que ser algo Que ella te haya dicho Que tú sepas con ella Claro, claro Que no sepa el padre Claro, claro Claro ¿Qué es esa cosa? Vale Ah Ayúdame Me pone Ah Hermano una comida Una simple comida Tío Si hombre no sabe Lo que comiste ayer Vale ¿Qué comimos ayer? Exclamación Pregunta Por favor Si dice eso de verdad O si me da largas Es el padre Si me dice de verdad La comida 100% Macarrones con tomate de arriba Lo tenemos 100% 100% Porque me encanta el atún Vale Eh, ¿qué le ponemos? Vale, vale Ari Oye, oye Una cosa Arna Divízate Que ha hecho daño Dime, dime Pero, pero ¿Y si ella Está a su padre al lado Y le está obligando a escribir? Pfff Es que estamos en una situación Muy complicada, tío Solo me está llevando A no sé dónde No puedo bajar del coche No van las muertas Pero, claro, no tiene sentido Mi padre está conduciendo Y la ha metido en el asiento de detrás No sé que tengo una pistola, bro Claro, si está en el coche Es verdad, bro Vale ¿Reconoces alguna carretera? O vas a... Dile que mira algún cartel La carretera, bro Un cartel Lo que sea Exclamación Veo un supermercado Se acabó de borrar el mensaje No lo hemos visto, tío Vale, pensamos Esto es muy fácil Estás parada En movimiento Si está parada Es que el padre le está obligando Vas a un bosque Necesitamos saber todo No sé Madre mía, tío Ari, necesito información Para saber dónde estás Dios, estoy escribiendo fatal Necesito simplemente una pista O alguna información, por favor Estoy como en un pueblo Estoy como en un pueblo Perfecto ¿Crees que me puedes pasar la ubicación del pueblo en tiempo real? No sé cómo se hace mierda Vale, explíqueme Vas a dónde Dónde ubicación Y compartir el tiempo real Vale, por favor Contesta, Ari, contesta Por favor, por favor Que lo haga Que lo haga 100% No escribe, tío No escribe, bro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Pero te he visto un mensaje? Vale, vale, vale Tenemos una ubicación Tenemos una putísima ubicación Vámonos ya Vámonos ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Como le haya hecho algo Te lo juro que le reviento Más que a los a suscribiros 40.000 Chavales, chavales Hay que irnos ya Hay que irnos ya Acabo de secuestrar a Ari Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, Oliver Vamos, vamos, rápido Rápido, rápido Vale, aquí la ubicación Rápidísimamente Pero esperaros Porque me está llamando el padre, tío ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Sí, sabes que Ari Me ha enviado la ubicación ¿Y qué? Que te espero allí Va a partir Te lo juro Que voy a ir para allá Y te voy a destrozar la p*** cabeza ¿Vale? ¿Lo entiendes? Aquí te espero Vale, pues vamos por allá Pedazo de c*** Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chavales, necesitamos ir rapidísimamente ¿Dónde está Ari? ¿Está bien? No lo sé Sí, sí, sí Está 100% bien Ahora mismo, no sé Nos acaba de mandar una ubicación Básicamente la ha secuestrado Roberto, el padre Y estamos yendo ahora mismo A la ubicación Donde está ahora mismo Ari, ¿vale? No te preocupes, Oliver Nosotros, los chavales Guay, llevamos como 20 minutos en coche Estaba la cosa como a 23 kilómetros Y hemos llegado como a una cosa súper extraña Que esto ya me empieza a como sonar, ¿no? Este camino ya me está empezando a sonar muchísimo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que sí, sí, sí Es el mismo Sí, 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 sí Mafia rusa Es el maldito Bompreo O sea, ¿crees que el supermercado cuando Oliver desaparece Cuando sus padres lo raptaron? Es este supermercado Creo que es el Bompreo Pues estamos yendo literalmente al mismo lugar Fijaros, esas son las fábricas abandonadas Y hoy nos vamos a meter 100% para adentro ¡Me cago en la leche! Esto es una p*** liada, tío Chavales, chavales Déjanos aquí, Yana, por favor Déjanos aquí Chavales, chavales, rápido Vámonos, vámonos Vamos, Oliver, vamos, vamos Espabila, espabila, chicos ¿Dónde está la p*** ubicación? Pero, ¿se acaso ha abandonado? Sí, puede ser que sea una p*** Casa abandonada Vamos, 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 vamos Madre mía del amor hermoso, tío Como se la haya metido aquí, tío Fijaros en todas las malditas cosas que hay, tío Pero esto es diferente Porque nosotros fuimos a la fábrica ¿No se puede entrar? ¿Dónde está la puerta tapada? No, bro Pero si el pavo... Es que 100% está aquí 100%, tenemos que colarnos de alguna manera ¡Wow, wow! ¡Dios! ¡Holo! Tapado con cemento Bro, ¿tú crees que se puede quitar el cemento? No, ¿verdad? A ver, este ladrillo Imposible Imposible, ¿verdad? Fijaros en todas las ventanas ¿Cuántos años llevará esta casa abandonada, tío? Imposible, tío Está todo un... Me la ha tapado ¿Y si damos la vuelta? Sí, sí, sí Mirad, es que... ¡Ah! Fijaros, tío Está abierta la pu*** Sí, está abierta la pu*** La pu*** No creo que haya saltado Vamos a ver si es aquí, tío Es que... ¿Tú crees que podemos entrar aquí? A ver, como poder... Se puede De ver no se debe Pero, pero... Estamos seguros de que es aquí Pues que la verdad es que no tengo ni idea Tiene toda la p*** ¿Tú comprueba? Yo mientras voy a ver la localización Dame la cámara Toma, 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 toma A ver, chico Me ha comprobado rapidísimo A ver, dale, dale ¿Qué hay? No, está tapado, bro No, es imposible Literalmente, bro Hay que seguir buscando Voy a ver la ubicación No, bro, no es esta, ¿eh? Ven aquí Esta no es la ubicación No, 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 es imposible Voy a llamar a Roberto Que me lo coja, por favor Que me lo p***o coja Le reviento la cabeza ¿Dónde estáis, joder? Estamos en un sitio Que no te voy a decir Si tú tienes la ubicación ¿Quieres que vaya para ahí Y te reviente la p***a cabeza? Quiero que vengas ¿En serio? ¿Dónde está Ariel? Te lo juro que como la toques Como la toques Te lo prometo por mi madre Que es que no lo cuentas No lo cuentas No lo maldito ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Mirad, aquí hay un montonazo Y hay palillos reventados Y la ubicación Nos está marcando Por ese maldito camino Vale, chavales ¿Veis preparados para pelea? Sí Yo siempre, bro Pero, bro, ¿y si tienes armas? Pues es lo que hay, bro Un ruso nunca se rinde ¿Puedes subir aquí? Complicado, ¿no? A ver, toma Complicado, bro Acabais de escuchar lo mismo que yo ahí, ¿no? Sí Vale, ahora Un segundo No podemos dar el canto No podemos asomarnos Pero vamos a enseñar lo que hay dentro En nada Pero es que creo que he escuchado Como un mini grito por ahí He escuchado una voz Pero no sé si era Buah, es que esta fábrica La verdad es que da un cague Que alocinas, tío No sé yo si estarán aquí, ¿eh? Buah Qué maldito frío, tío Y qué maldito viento Mira Es casi prácticamente imposible Buah No sé, pero creo que hay una cosa roja Vamos a ver si hay algún tipo de enterada, tío Y si no, nos asomamos por el otro lado No, no, aquí, aquí no se puede haber absolutamente nada Yo optaría, sinceramente Por intentar colarnos justamente por donde hemos dicho antes Vamos a ver lo que hay Y vamos a llamar ya al maldito padre Para quedar con él y reventarnos las cabezas Vamos, vamos, vamos Era aquí, ¿verdad? Yo en Rusia hacía parkour Yo en Rusia saltaba, literalmente, vagonetas O sea, hacía cosas muy turbias Con lo cual aguanta Que va, cuidado, bro Por mí, no os preocupéis Que yo no estoy en peligro Donde no hay cristal, mejor porque aquí Que puedes enganchar Puedes hacer así Y vas para allá ¿Vale? ¡Dios! ¿Lo que hay ahí? Vais a alucinar Vais a alucinar lo que hay ahí Cuidado Es que tengo miedo de que haya algún cristal roto Y me pinche el dedo, tío Mira, hay un montonazo de cosas, tío Como, hay, hay como dos barriles de agua Súper gigantes ¿Vale? Hay como cosas tiradas en el suelo Ladrillos Realmente hay ladrillos para construir A lo mejor aquí directamente están haciendo algo, tío Está literalmente todo abandonado Hay como unas maderas Hay como unos pinchos ¿Hasta o algo? No lo sé, tío Pero el techo está literalmente caído Está reventado el techo Hay una puta grúa, tío Hay una puta grúa Hay una puta grúa Si te ha mandado la ubicación en tiempo real Eso quiere decir que todavía puedes ver si se ha movido, ¿no? Son 30 minutos Hostias Sí, son 30 minutos Pero recuerda que hemos tardado casi 27 para llegar aquí No, se ha cancelado No, amigo Estaba justo por aquí Estaba por aquí, estaba por aquí ¡Ari! ¡Arianda! ¡Arianda, por favor, dime que estás aquí, por favor! ¡Arianda! Bueno, no entiendo No contesta, ¿eh? No, no contesta ¡Arianda, por favor! Vale, ¿y qué pasa si ahora mismo le llamo? Pues si te coges el teléfono, bien Si te coges un padre, pues no para tocar Ya sabes lo que es Estoy llamando ahora mismo a Ari No al padre Hola, ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari, por favor? No, Ari, no Roberto, Roberto ¿Qué hago en la puta? Es el p*** padre Roberto, ¿dónde coño estáis? ¿Dónde estás tú? Yo ahora mismo estoy en la fábrica ¿Dónde estáis? Yo no estoy en la fábrica, yo estoy en un bosque Aquí estás en un bosque ¿Por qué coño me habéis pasado la ubicación de una p*** fábrica? Ah, no lo sé Y no, Roberto Dejes de jugar con nosotros Y sal ya, p***, cobarde Ven al bosque Yo te espero aquí Ya está, chavales Vamos al bosque ya Mira, tenemos ese camino que creo que es para allá Pero aquí también puede estar, tío No hagáis esto en vuestra maldita vida Llamar a la policía Lo que pasa es que yo con la policía La verdad es que no me quiero O sea, imagínate que viene la maldita policía Salva a Ari Pero claro, la lleva ya en un internado Porque, entre comillas No seré capaz de cuidarla, ¿sabes? Buah, este bosque me inspiró un mal rollo, tío Es que mirar un mal rollo, tío Y mira, ha pasado un coche por aquí 100% ha pasado un coche, mira Son muy recientes 100% ha estado aquí La cosa es que yo encontré a Adrià No me lo puedo creer Yo encontré a Adrià en un vídeo justamente ahí O sea, un peluche suyo ¡Adrià! ¡Adrià! El jodido minion de Adrià ¡No! ¡No! Cuanto más tiempo... Es que, ¿y si él sigue continuando con su viaje? ¿Se está indo hacia otro sitio? No, no, no No tiene sentido que nos mientas, ¿sabes? ¡Roberto, ¿dónde estás? Continúe el Prado ¿Qué? ¿Que continuemos el Prado y sigamos una pista? No más, ¿dónde se llama la policía? ¡Ay, que venga! Bueno, si llamamos a la policía Eres consciente de que me quitan la hija, ¿verdad? Eres consciente de eso Esa es la p*** Si no ella hubiera llamado a la policía A ver, tú no has secuestrado a tu hija, bro Tenemos que encontrar como una maldita pista ¿Pero dónde encontramos esa maldita pista? Máfios, esto es una locura Espero que ya os hayáis suscrito todos para llegar a los 2 millones Ya sabéis que el 11 de enero cumplo 18 años Y me tendré que ir al maldito ejército seguramente Y quizás no me dejen subir vídeos ni nada Pero a mi hija la voy a recuperar Bajemos justamente por aquí Creo que por aquí debería de pasar justamente el río Pero pasa por ahí Creo que esto es 100% una p*** pista No way No p***o way, tío What a maldito f***, tío Efectivamente, Mafia Rusa Por aquí tenemos el jodido río Y esto es la clara pista ¿Qué cojones, tío? Me está llamando Me está llamando Roberto Cógelo Cógelo, cógelo, bro Te estoy viendo, tío Está al lado de un río con Oliver y otros chavales Efectivamente, ¿qué quieres? Que vayas para detrás Pero tienes que venir tú solo Venga, hombre Me voy a dejar que me haya ido el camino ahora Para ir yo aquí Me quedo aquí solo Vale, me acabo de colgar, chicos Me acabo de colgar ¿Y qué? ¿Confiar en mí? Tengo que ir solo Yo confío en ti, bro Pero lo que no confío es que pueda llevar Tengo solo Me voy solo Me voy solo Quedadores aquí, por favor Pero lleva cuidado, eh No te preocupes por mí Porque cosas peores he pasado yo Creo que se refiere a ir justamente ahí Mafia rusa, mafia rusa, mafia rusa Creo que esto se está empezando a liar Creo que por aquí tiene que haber otra maldita pista ¿Qué? Y mafia rusa, si queréis saber lo que encontré en el maldito bosque Y cómo me enfrenté al padre Lo tenéis toda en la primera línea de descripción O justamente por aquí pinchar Porque esto es una maldita locura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!